¿Cómo están cracks? ¿Cómo estás Fer? Muy muy bien. Si ves quiénes están ahí en el fondo son las mascotas de el Leverkusen, el Bayern y el Wolfsburgo. Ahí está Wolfi saludando. Estamos acá en la Ciudad de México viviendo la experiencia de la Bundesliga. Mañana se va a jugar un partido muy importante entre el Bayern y el Borussia Dortmund que posiblemente defina el futuro campeón de esta liga. Así que la Bundesliga nos invitó para acá a estar viviendo pues varias experiencias. Estos retos, por ejemplo, ahí está Pabel Pardo tirándole a esa máquina de revolvedora, entre otras cositas que estamos haciendo por acá. Exactamente, estén pendientes de las redes sociales de la Bundesliga, de los equipos que están participando, de nosotros de Marifer, para que sepan qué es todo lo que está pasando acá. Y mañana muy atentos obviamente con el reporte desde la transmisión que va a tener lugar aquí en la Ciudad de México del Clásico, del Clásiker de la Bundesliga. Mientras, vamos con la información de hoy. El Barcelona recibe el Atlético de Madrid con la posibilidad de dar un paso más hacia la liga. Pero hay otro ingrediente extra para este partido. Griezmann visita al Camp Nou, que no lo quiere y que sigue enfadado porque el francés no llegó en el verano. Valverde opinó sobre un posible recibimiento hostil para Griezmann. Lo que quiero mañana desde luego es que la gente esté pendiente de nosotros, no de los rivales, de los jugadores del equipo contrario, del equipo rival. Yo quiero que mañana nuestro público esté con nosotros, no en contra de nadie. Dijo el entrenador del Barça, quien también mencionó que deberán tener cuidado con Griezmann porque es un gran jugador. Por otro lado, Karla Strixach, asesor de la directiva del Barça, dio su opinión sobre toda la polémica con el del Atlético. Yo no lo ficharía, más claro no puede ser. Mientras tanto, Bartomeu, el actual presidente, habló sobre el futuro de Matthijs Delicke y si llegará al Barça, aunque no dejó claro qué es lo que sucederá. Delicke, como los otros mejores jugadores, está sobre la mesa. Es un gran jugador y un gran defensa central. Sé lo que va a pasar con él, pero no es el momento de hablar. Cracks, a todos aquí nos encanta el fútbol y todo lo que tiene que ver con él. Por eso, hoy les voy a recomendar una opción para demostrar que son amantes de este deporte. Se trata de Online Soccer Manager, este juego para el móvil con el que pueden convertirse en entrenadores del equipo que quieran, eligiendo entre un montón de ligas alrededor del mundo. Una vez que eligen su equipo, pueden poner a prueba sus conocimientos para mejorar la táctica, la alineación y obviamente entrenar a sus jugadores para tener los mejores resultados. Descarguen totalmente gratis OSM para Android o iOS. El link se los dejamos en la descripción. Con el Real Madrid, el diario Marca reporta que el acuerdo con Eden Hazard está hecho y que ya hay un acuerdo entre las tres partes, Chelsea, Madrid y El Jugador. Esta información dice que el acuerdo está, pero que el fichaje no se ha terminado de cerrar porque apenas Zidane dio su autorización para concretarlo. Hazard estaría viajando en los próximos días a la capital española para terminar de sellar el acuerdo. Hazard reporta hoy que la mala temporada del Madrid le ha costado a muchos jugadores ver su precio caer. Por ejemplo, los casos de Isco, Bale y Marcelo, cuyo valor ha bajado. Pero con Vinicius pasó todo lo contrario. El joven brasileño inició la temporada valiendo 35 millones de euros y ahora anda en los 70 millones. El doble cracks. Estos datos son de Transfer Market, web especializada en precios de futbolistas. La salida de Paul Pogba del Manchester United no está confirmada. Son muchos los rumores en torno al francés, pero ahora The Sun menciona que Pogba puede continuar jugando con los Red Devils, pero con una costosa condición. Este medio inglés dice que Mino Rayola ya le dijo a la directiva del United que Pogba quiere ser uno de los mejores pagados del equipo y ganar lo mismo que Alexis Sánchez, o sea unas 500 mil libras a la semana, o lo que es lo mismo, 30 millones por temporada. O llegan al precio o pueden vestir al polémico futbolista de blanco, apuntan estos rumores. Actividad en la Premier. El Liverpool visitó al Southampton que empezó ganando al minuto 9. Keita empató al 36 con este cabezazo. Parecía que iban a empatar, pero apareció Salah al 80 para definir así y romper su racha de seis partidos sin gol en la Premier. Henderson cerró el marcador y devolvió al Liverpool a la cima de la tabla. Por molestias musculares, Thomas Barmeilen vuelve a ser baja en el Barcelona. Sergio Ramos no fue convocado por el Real Madrid para darle descanso. Velotti dejaría al Torino para jugar en la Roma, dicen en Italia. Dice The Independent que el Paris Saint Germain buscará fichar a De Gea. El corriere de la acera asegura que el Milan buscará a Pochettino. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden dejar su like, compartir el video y si no lo han hecho, suscribirse a este canal que es el mejor informativo de YouTube sobre fútbol internacional. Terminamos aquí la experiencia de la Bundesliga en México por este día y mañana ya toca ver el clásico, el clásico de la Bundesliga. Así es y que seguramente va a definir muy probablemente al campeón de esta temporada. Estamos ahorita en este momento en una clínica de fútbol que está impartiendo el Wolfsburgo aquí en la Ciudad de México. Ahí está nuestro amigo Pavel Pardo. Ahí está. Leyenda, exactamente, leyenda al fútbol mexicano. Y también parte importante de la historia de la Bundesliga porque fue campeón en el año 2007 con el Stuttgart. Todos los detalles en nuestras redes sociales. Participen con el hashtag fútbol como debe ser. Pongan ahí sus pronósticos, digan que vienen de parte de Crack, sus pronósticos de cuánto va a quedar el clásico de mañana. Quién va a ser campeón, van con Borussia, van con Bayern y todo eso. Pues nada, nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!